Desnudos. Cambio de paradigma. La exposición Desnudos. Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español, 1870-1970, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga ofrece un recorrido por la evolución del desnudo en el arte español. A través de casi 90 obras, esta exposición explora cómo el cuerpo ha sido retratado de acuerdo con ideales de belleza y, luego, con un enfoque transgresor que desafía las convenciones. La muestra abarca desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, un periodo marcado por intensos cambios sociales y políticos que influyen en la representación del cuerpo humano. En las primeras obras, el desnudo se ajusta a cánones estéticos muy precisos, con cuerpos idealizados que reflejan la tradición académica y el cumplimiento de normas culturales que asocian el cuerpo desnudo con la perfección y la virtud. Estos ideales formaban parte de un enfoque estético que exaltaba la figura humana sin desviarse de lo socialmente aceptable. Sin embargo, conforme se acerca el siglo XX, el desnudo artístico en España comienza a desafiar estos cuerpos normativos y explora nuevos lenguajes visuales y emocionales. Esta transición refleja la búsqueda de una libertad expresiva que confronta las normas y cuestiona temas como la identidad, la sensualidad y la autonomía corporal. La exposición no se centra únicamente en el desnudo como un tema artístico, sino también como una representación de la lucha por la emancipación y el cambio de paradigma en la sociedad. Al incluir obras que reflejan cuerpos diversos y posturas insurrectas, la muestra nos invita a reflexionar sobre la evolución del concepto de belleza y la relación entre el arte y la liberación personal y social.